Con ese cabrón de excusa, le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso, y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Con ese cabrón de excusa, le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso, y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Con ese cabrón de excusa Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo Del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo Y que se muere el cabrón que daño le hizo Y que se muere el cabrón que daño le hizo